Hola Fede, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola Gus, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todavía en sus casas? Yo estoy acá justamente, en casa, comenzando la jornada informativa en Tierra del Litoral y compartiendo en este momento con ustedes algunos datos que van dejando la cuarentena, este elemento social obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional, con lo que tiene que ver en este caso con la movilidad de las personas, un estudio que hizo Google en los últimos días, que tiene un corte en realidad en el 30 de marzo, pero que seguramente ya van a haber datos con lo que tiene que ver con la extensión de este aislamiento social, de esta cuarentena. Vamos con algunos datos porque realmente son muy interesantes todo lo que fue pasando y vamos a ver primero cómo fue la metodología, es decir, cómo se captaron esos datos referidos a la movilidad de las personas. Porque uno dice, bueno, Google, ¿cómo sabe dónde estoy? Atrás de este aparatito, atrás del teléfono celular, como habitualmente sucede, esto es, obviamente, con aquellos teléfonos celulares, no importa la marca en este caso, que tengan habilitadas las opciones de la configuración de GPS, el posicionamiento global a través de la georeferencia, y según en dónde esté ese teléfono celular y justamente si ese dato no es privado, Google lo recopila y comienza con esto a hacer los datos. 33 millones de teléfonos celulares, o 33 millones de cuentas, mejor dicho, en Argentina llevaron a este dato. En Argentina, en promedio, según lo que informa Google, se respetó la cuarentena en un 85%. ¿Por qué dice esto? Porque dice que hubo una merma del 85% en distintos tipos de, en promedio, en distintos tipos de actividades. Por ejemplo, hubo menos del 60%, o mermó un 60% del desplazamiento en la República Argentina. También un dato interesante, 80% menos de movimiento en las estaciones, esto es, obviamente, en aeropuertos y estaciones de colectivo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero no nos quedamos solamente con lo que pasa en Argentina, vamos a lo que pasa puntualmente en la provincia de Santa Fe, que hay que decirlo, una de las provincias que más acató, siempre en términos de Google, ¿verdad?, esta cuarentena. Por ejemplo, de Santa Fe, para que haremos una idea, hubo una merma del 87% en presencia de gente, recordemos, con el aparato de Google activado y que Google pudo tomar ese dato público, del 87%. Esto es, hubo 87% menos de personas en el rango de fechas, del 20 de marzo al 30 de marzo, de lo que habitualmente hay. ¿Vieron cuando, para ustedes se den cuenta, para graficarlo, ¿no? Cuando entran, por ejemplo, a Google Maps, que les aparece que una calle está en roja, otra está en verde, otra está en amarillo, bueno, eso es lo que marca básicamente es la cantidad de gente, la cantidad de teléfonos que están en ese momento apuntando en ese lugar. Es decir, los GPS que están activados en ese lugar. Por eso podemos saber que hay más o menos tráfico en la Ruta 168, que el microciento está más colapsado o no. En base a esos datos, es que después Google, en esta cuarentena, los toma y ve cuál fue la merma. Por ejemplo, Gus, en el caso de las casas, porque esto es importante también decirlo, ese único dato, obviamente, aumentó, y enhorabuena que así sea, en el marco de esta cuarentena. Más del 29% de aumento de presencia, es decir, de los habitantes argentinos, en este caso santafesinos, que estuvieron en sus casas durante esta fecha, en principio del 20 de marzo al 30 de marzo. Habrá que ver los datos a partir de esta segunda etapa de la cuarentena, y por qué no de la tercera, que ya estará vigente a partir del próximo mes, 13 de abril. Sin duda es que estos son datos súper interesantes, Fede, para, de alguna manera, dimensionar qué es lo que ocurre en la provincia de Santa Fe y también a nivel país, ¿no? Cómo la telefonía celular no solamente nos ha marcado una nueva era en cuanto a la comunicación, sino nos marca esto, ¿no? La posibilidad de conocer cómo se vive este aislamiento social y obligatorio en toda la República Argentina. Sin duda, sin duda, y que se pone en servicio, en este caso, de medir. Vos sabés, busque los datos de Google y el informe de Google Preeminar, que está completo, colgado en la página, ahí vemos las capturas, están en inglés, pero también tiene datos que provee el propio Gobierno Nacional, también con los GPS, los datos que maneja el Gobierno Nacional, los datos también de cámaras de seguridad y demás. Por lo tanto, es un trabajo mancomunado, en este caso, que hace, le seguimos diciendo la marca del buscador, es mucho más que eso, que hace Google, en este caso, con el Gobierno Nacional y con varios gobiernos del mundo donde este mismo informe se replicó conforme fueron pasando los días de aislamiento preventivo al largo y al ancho del mundo. En Italia también es impresionante porque prácticamente el acatamiento es total, pero bueno, allí hay también un toque de queda y hay, por supuesto, también una restricción policial más importante. Pero estos son los datos. En promedio, el 85% de merma en todo el país y el Santa Fe del orden del 87% y aumentó un 29% de la presencia de los santafesinos en sus casas, como yo que estoy aquí mirándote desde las 7 de la mañana, cafecito en mano, y por supuesto, trabajando para ayudarse a ustedes de toda la información. ¿Sabés de lo que también podemos hablar después? De esto del trabajo en casa, ¿no? Cómo cambia la vida de la persona, porque en muchos casos se trabaja más de cuando se tiene que ir al lugar físico del trabajo. Y no se controla, porque se da más tiempo expuesto a lo que son las máquinas, como por ejemplo, celulares o pantallas de tablet o computadoras. Sí, a mí es un dato que me sorprende mucho de estos días. Yo básicamente estoy desde el 18 de marzo, entre una cosa y la otra, o 20 de marzo, en casa. Es algo solamente para lo necesario, poco y nada. Y lo que me sorprendió, por ejemplo, es el uso de la batería del celular, que obviamente me dura muchísimo más, pero la compu, cada dos minutos hay que cargarla, cuando uno usa el notebook, pero la verdad es que el uso y el horario de cada uno de los dispositivos, por supuesto que va cambiando muchísimo. En mi caso particular, en el caso de los periodistas, exceptuados en la norma que estamos trabajando de forma normal, pasa esto que decís también, ligamente, porque hay una avidez de información muy importante de parte de los propios periodistas y, por supuesto, para llevarle la información a la población, sí, se está trabajando, si se quiere, un poco más de lo habitual, sobre todo en digital, que pasa que no hay un horario de corte tan importante como sí lo pueda haber durante una época, por ahí, si se quiere, más normal. Pensá, no hay chicos en la escuela, no hay administración pública prácticamente trabajando, no hay clases, entonces, eso pasa que hay mucha gente que generalmente, en este horario, por ejemplo, que es un horario más tranquilo dentro de lo que es el mundo digital, el punto com, que es lo que manejo, hoy por hoy está mucho más presente y hasta ahora es mucho más tarde, la gente está mucho más tiempo pendiente de la información y también, obviamente, mucho tiempo en su casa. Fede, nos vamos a reencontrar seguramente la semana que viene, también a través de esta vía, vía Skype. Cuando quieran, me encuentran acá, dejame el presentador. Un abrazo, ahí está, los aplaudidores también están por Skype.